Muy buenas tardes a todos y todos, bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia de presentación del cierre de la brecha a sus sedes. Fuerte la palma nuevamente para nuestra presidenta, la doctora Tina Ercilia Bolvarte Segarra. Pobreza extrema, quienes podrán vivir una mejor etapa. A nuestras autoridades que nos acompañan esta tarde también. A ver, sigamos con las palmas, a ver, vamos a hacer unas hurras por nuestro programa Pesión 65. Fuerte aplauso para los danzantes. Fuerte las palmas para nuestros danzantes que se escuchen. Y el alcalde de Santa Eularia, fuerte las palmas también, por favor. Con las palmas a nuestra presidenta, Tina Bolvarte, por favor. Ahí, eso. El social del país, para quien pido, fuerte las palmas para nuestra presidenta. Muchas gracias, muchas gracias, hermanas, hermanos, adultos mayores. Nuestros yachachis, como nosotros le llamamos en nuestro quechua. Querida alcaldesa de San Isidro, gracias por recibirnos en su casa. Querido Julito, nuestro ministro del MIDIS. A su jefe de Pesión 65. Al jefe del Banco de la Nación. Queridos alcaldes, ustedes son nuestros brazos que articulan este hermoso trabajo. Efectivamente, como dijo el ministro del MIDIS, cuando llegamos en el 2021 al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, había mucho por recorrer. Sobre todo la brecha de Pesión 65 la víamos lejana. Recuerdo en una de esas actividades allá en la Amazonía adentro, llegamos casi como a esta hora, llovía como llueve en la selva, a torrenciales llovía. Y para nosotros las autoridades nos habían hecho una carpita, ¿y cuál pasaba el agua? Pero afuera estaban nuestros hermanos de Pesión 65. Y le dije al alcalde, si ellos se mojan, nosotros con más razón nos tenemos que mojar y nos salimos de la carpita allá en la selva. Me acuerdo mucho de esa acción. Y aquella vez estábamos incorporando allá en el 2021, casi cerrando el 2021 a 15 mil nuevos usuarios en nuestra Amazonía. Y cuando llegué al MIDIS encontré al hoy ministro, era el jefe de la dirección territorial y no podía dejar a una persona a quien yo había conocido ahí el ministerio, porque conocía el Perú y sabía cuál era el sentimiento de esta mujer andina, de esta mujer provinciana, abrazar con corazón, con cariño, no solamente Pension 65, sino los siete programas que lleva el MIDIS, pero a través de ese abrazo de atención a los programas sociales, atender ahora desde la presidencia de la República a más de 33 millones de peruanas y peruanos. Pero para mí es doble orgullo, porque sé que Julio ha seguido el camino por donde yo había empezado a caminar en el MIDIS y hoy estamos cerrando la brecha de Pension 65. ¿Eso qué significa? Fuerte las palmas, que se oigan esas palmas. Eso, ¿eso qué significa? Significa que a nivel nacional ningún adulto mayor de 65 no está recibiendo su pensión. Esa es la primera brecha que cierra este gobierno y vamos a seguir trabajando incansablemente. No nos vamos a detener, pero siempre les decimos, trabajemos con las manos limpias, porque millones y millones se llevaba la corrupción y eso no permitía llegar a los lugares más alejados de la patria y atenderlos. Este gobierno está trabajando en esa lucha frontal contra la corrupción y aquellos millones que se fueron anteriormente en otras gestiones nos permiten cerrar ahora las brechas como esta, la de Pension 65. Seguiremos atendiendo el programa Juntos, que es otro programa a quien le tengo sumo cariño, porque en ese programa Juntos se atienden a las mamitas que están embarazadas para cuidar su embarazo y el niño pueda nacer sin anemia y la mamá pueda no tener anemia durante su embarazo. De esa manera garantizamos que ese niño nazca sano y pueda ir luego a Cunamás y de Cunamás acompañamos la primaria con el programa Juntos Universidad y hemos aperturado a través de un convenio con el Ministerio de Educación para que los niños, los chicos que terminan a través de Juntos su secundaria puedan entrar a beca 18. Y es por eso que este año 2024 daremos 10 mil becas 18 a nivel nacional para nuestros estudiantes de quinto de secundaria. Esas son nuestras preocupaciones. Otras preocupaciones esta presidenta no tiene ni debe tener porque tengo que estar concentrada en atender a mis hermanas, a mis hermanos, a los niños, a la juventud para que de esa manera podamos ir cerrando brechas no solamente en estos programas sociales sino también brechas de infraestructura que está abandonado nuestra patria. En el año 2023 hemos destrabado más de 50 hospitales que estaban ahí abandonados. Ya los hemos puesto a disposición de la ciudadanía. En unos días más estaremos inaugurando nuevos colegios con alta tecnología de estudio y de investigación. Ya estaremos saliendo también a inaugurar estos nuevos colegios emblemáticos para que puedan nuestros alumnos, nuestros niños, nuestra juventud estudiar con ganas y ponerle punch a su futuro. Queremos que nuestros chicos puedan llegar al mundo. Queremos que nuestros chicos sean líderes, no solamente en su barrio, no solamente en su distrito, sino a nivel nacional e internacional. Queremos chicos para el mundo. Por eso también estamos insistiendo de que desde jardín, primaria y secundaria, el idioma inglés que se está convirtiendo en un idioma universal sea un curso obligatorio para nuestros niños y nuestras profesoras estén capacitadas para dar ese curso de inglés. Pero también no queremos olvidar nuestra historia y nuestra cultura. Así como nos preocupa que aprendan el inglés, nos preocupa que aprendan nuestro idioma materno, que es el castellano o el español, pero también nuestro idioma, de nuestra historia, el shipibo, el aimar, el conibo, el quechua, también tienen que aprender. Y en esos idiomas están saliendo el material educativo para este año. Que desde acá les digo a los directores de las UGELES, pónganle punch en distribuir los libros que ya ustedes lo tienen. Y el día 11 de abril esté a nivel nacional en los colegios el material educativo. Pongámosle punch a todos, porque de todos depende el desarrollo del Perú. Yo quiero felicitar a Juanita, que ya le había dado por olvidado su pensión. Gracias, alcalde, por tocarle la puerta. De eso se trata, caminar y caminar y caminar. Tocar la puerta, no esperar que nos busquen. Hay que buscar nosotros. Te felicito, Juanita, porque eres la 800 mil en pensión 65. Y a ustedes, hermanas, hermanos, nuestros hermanos mayores, nuestros yachachis, de ustedes aprendimos y seguiremos aprendiendo. Gracias por estar acá. Y seguiremos apostando y poniéndole punche a Pensión 65. Muchas gracias. Buenas tardes. Fuerte las palmas. Aplausos para la descendiente de mi cadena Bastidas, nuestra presidenta Dina Ercilla, Boluarte Segarra. Un saludo. Fuerte las palmas para nuestras autoridades. Después los invitamos a bajar y tomarse una foto. Aprobándose el año pasado, en el año 2023, el presupuesto para hacer este sueño posible. No hay que desordenarnos, por favor, para que podamos tomarnos una foto con nuestra presidenta y todas las autoridades que nos acompañan de los distritos de Carmen de la Legua, Santa Eulalia, Chosica, Lurigancho. Seguiremos creciendo porque este gobierno es de hechos y no palabras fuertes. Los aplausos de nuestra presidenta. Que viva nuestra patria. Sigamos haciendo... ...adulto mayor de San Isidro para ustedes. Vamos a recibir... ... ¡Bravo! 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 Palmas, que se sienta este cariño.